Muy buenas noches, comunidad de Último Minuto. Nosotros estamos en el Hotel Jaragua, donde esta noche se hace historia. Veinticinco años después, el pop rock de la República Dominicana vuelve a remembrar esas canciones que fueron parte de su historia. Estoy acompañado de tres rostros que yo sé que ustedes conocen, los miembros de Tribu del Sol. Bienvenidos a Último Minuto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Emocionado, emocionado, que ya vamos casi, casi a subir. Muy contentos de estar celebrando veinticinco años, nerviosos. Este momento, tú sabes, pero estamos contentos, estamos contentos. Me imagino que se siente muy especial poder reencontrarse con todo ese público que en tantos años ha fidelizado con ustedes y lo sigue tanto tiempo después, catalogando como una de las bandas más icónicas de la República Dominicana. Eso sí es verdad, esta gente. No, sí, di, di, di. No, no, no. Di cómo tú te sientes. No, me siento bien, o sea, como la primera vez, como nervioso, no sé, son muchos sentimientos. Es personal, esto no es un trabajo para nosotros, es como la vida de uno y, bueno, este proyecto siempre ha sido como un bebé para uno. Y, como quien dice, hoy se puede cumplir un ciclo de, ciertamente, hacer un poco de justicia en el sentido de poder lograr brindar un show, tú sabes, ¿no? Un show como... A un nivel quizá un poquito más, como con más detalle que lo... Más elaborado. Más elaborado que como lo que habíamos hecho antes. Realmente nunca nos habíamos presentado en el Jaragua, que es un escenario importante. Un sueño. Gracias a Néstor Caro y a Big Show, que creyeron en que nosotros teníamos la capacidad, ¿no?, de hacer este show. Y nosotros, con toda la humildad y con todo el corazón, lo vamos a dejar todo ahí en ese escenario. 25 años atrás, remembrando a donde inició todo esto, a ese sueño de tres jóvenes cantantes, instrumentistas, que querían hacer música, ¿en algún momento pensaron que iba a pasar todo lo que ha pasado tantos años después con esta agrupación? No, nunca, nunca. De hecho, ¿cómo te digo? Cuando empezamos, lo primero es que nadie sabía lo que estaba haciendo. Y quizá eso también tiene, le da cierto nivel de inocencia, de pureza, y eso yo creo que la gente lo percibe, definitivamente. Sí, realmente, nosotros cuando empezamos, ni siquiera teníamos una idea de qué, cuál era, no había estrategia, éramos muy jóvenes. Entonces, sencillamente teníamos ganas de hacer canciones y las hicimos, y las llevamos a la radio y conectó inmediatamente con la gente. Nosotros no sabíamos cuál era el plan, cuál era el siguiente paso, y nuestra carrera ha tenido muchas subidas y muchas bajadas, pero nosotros para este momento es muy importante porque para nosotros retomar y volver a recordar esas canciones y a regrabarlas, que es parte de lo que vamos a hacer, es muy importante para dejar nuestro legado. Humildemente lo que podemos hacer es dejar nuestras canciones, y eso es lo que vamos a hacer. Allá en la esquina, ¿qué agregamos? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos han dicho. ¿Qué va a esperar todo el público? Esto está lleno ahí afuera. Les voy a soplar un poquito la gente llegando, haciendo su fila para disfrutar esta noche. ¿Qué va a entregar Tribu del Sol en estos 25 años de aniversario? Una nevera. El que tira el dado come. No, alma y corazón. Sí, y vamos a contar con muchos artistas invitados que han sido, formaron parte algunos de la grabación de nuestro primer disco, Buscando una Razón, y también otros que han sido influencia para nosotros, o sea que realmente es... Están en el disco en forma de influencia. Exactamente, es un súper honor para nosotros. Es una fiesta, Carmen. Sí, es una fiesta. Es una celebración, exactamente. Nos estamos aguantando la fiesta, espérate, espérate, que la tengo que tocar. Aquí hay una fiesta muy buena. Sí, claro. Déjenme decir que en este camerino hay un fiestón que usted no se puede... Está mejor, bueno, no creo que mejor, pero está muy bueno lo que está pasando aquí dentro. Gracias por estos minutitos, nosotros de parte de último minuto aplaudimos tanto éxito y tanto trabajo, no solo por pegar canciones, por trascender, sino por marcar generaciones a través de su música. Enhorabuena y que vienen más presentaciones después de esta. Seguro, sí. Yo creo que es un evento que se puede realizar de nuevo, vale la pena como que la celebración continúe, o sea, vamos a ver, todavía no tenemos seguro, pero no me cierro a la posibilidad y yo creo que nosotros tampoco. Bueno, pues... Atención al país, quién sabe si de aquí en adelante salga una gira por todo el territorio nacional, claro. Sí, o fue ella. Bueno, pues yo lo dije, usted continúa disfrutando. Yo estaré acá cubriendo todas las incidencias de este 25 aniversario de Tribu del Sol.